El 7 de junio, muy buenos días, gracias por acompañarme entonces en este resumen de algunas de las noticias más importantes de este día con cafecito. El cafecito que me estoy tomando hoy, les voy a contar, es un café de las montañas de Guatemala, como lo están viendo allí, específicamente de Huehuentenango, Guatemala, importado por esta compañía italiana, Ili, que pueden ver acá. Es una compañía que se especializa en café expreso, pero pues si venden toda clase de café, yo compré los granos y los molí porque tengo el moledor aquí en mi casa y pues me preparé mi cafecito que estoy tomando hace un ratito ya y aquí comparto más con ustedes. Y con este saborcito dulce del café en grano de las montañas de Guatemala, voy a empezar el resumen de las noticias del día. Pero antes voy a saludar a mis seguidores en inglés. Good morning everyone, good morning and hi to all of you who are following or watching from different areas in the world who don't speak Spanish. Thank you for watching, thank you for supporting. This is a news brief I'm doing everyday live on Prescope and my Facebook fanpage with different stories or some of the most recent or relevant stories of the day. So thank you for joining, I'm going to continue in Spanish. Ok, aquí vamos. Entonces, hoy se enfrentan Estados Unidos y Costa Rica y Colombia y Paraguay en la Copa América. ¿Quiénes creen ustedes que van a ganar? Vamos a conversar la conversación, a comenzar la conversación del día de hoy por allí. Dígame, vamos a escuchar opiniones. ¿Quiénes son los que apoyan por allí a Estados Unidos, Costa Rica, Colombia o Paraguay? ¿Me piden que les invite un café? Pues aquí se los invito. Desde Chicago también me están saludando. ¡Qué bueno! ¿Por qué ya no estás en el noticiero? Ya no estoy en el noticiero. Todo en esta vida son cambios, evoluciones. Ya no estoy en esa empresa. Pero lo bueno es que sí estoy por acá por las redes sociales en vivo. Y tenemos algo que no teníamos cuando estaba antes yo en el canal. Puedo interactuar con ustedes, con mis seguidores, con audiencias, con amigos. Es definitivamente una bendición. Esa parte de las redes sociales nos permite conectarnos de manera más directa. Así que bueno, ahora sí, ya. No más amenazas. Nos vamos con las noticias del día. Y voy a arrancar con los resultados de la encuesta de la pregunta que hice ayer yo en mis redes sociales. Que era, ¿quién creían que iba a ganar la nominación demócrata? No la nominación demócrata. ¿Quién creían que iba a ser el ganador en las primarias de California el día de hoy? Un aproximadamente 69% de las personas que participaron en mi encuesta de Twitter, que es el que pues da números y tendencias, opinó que sería Hillary Clinton. El resto opinó que sería Bernie Sanders. Comienzo con esta encuesta porque justamente hoy es un día bien importante del que les he venido hablando en las diferentes transmisiones en los días pasados. Hoy se estarán realizando primarias en seis estados diferentes de acá de Estados Unidos, pero el estado más importante o el de mayor relevancia es California, que es acá donde yo me encuentro, porque hay una gran cantidad de electorado latino y hay un gran número de delegados. Sin embargo, hablando de delegados, ayer la candidata Hillary Clinton aparentemente se convirtió ya en la virtual nominada por el partido al haber alcanzado aparentemente el número requerido de delegados. Esa realmente es la noticia del día en los distintos medios acá de Estados Unidos. El día de hoy muchos lo titulan como un evento histórico, pues sería la primera mujer que llegaría a ser nominada por un partido grande de peso en la historia del país. Sin embargo, mientras esto ocurre, Bernie Sanders y sus seguidores están debatiendo este hecho diciendo que los medios se están adelantando porque él señala que efectivamente ella no cuenta con ese número de delegados. Este conteo lo hicieron distintos medios, debo resaltar eso. Entonces, por eso Bernie Sanders sostiene la teoría de que todavía la candidata no cuenta con el número de delegados y que todo se va a definir en la convención de julio, el 25 de julio, a la que él piensa llegar, pase lo que pase. Lo que sí es cierto es que el resultado que haya hoy aquí en California va a ser decisivo independientemente de que Hillary Clinton haya ganado o no ya el número de delegados. Porque a quien le dé California su apoyo del Partido Demócrata es un empuje muy grande para ese candidato. Y bueno, mientras esto ocurre con los candidatos del Partido Demócrata, en el Partido Republicano sabemos que hay un solo candidato, el autoritario señor Donald Trump, quien en los últimos días se ha dedicado a enfocarse en atacar al juez Gonzalo Curiel, a quien dice que está viciado para atender el caso de la demanda en contra de su supuesta universidad. Yo se los he comentado también en días pasados. ¿Por qué lo hace? Bueno, muchísimos especialistas, expertos dicen que Donald Trump se ha enfocado en atacar a Curiel básicamente porque va a perder el juicio. Entonces, como ya sabemos que Donald Trump es una persona muy sensible, porque aunque aparenta ser un hombre muy fuerte y con un carácter bien fuerte, aparentemente no lo es. Y la palabra correcta no es aparente, yo creo que definitivamente no lo es, porque si no, no se dejara influir tan fácilmente por comentarios y no respondiera con ataques tan rápidamente. Entonces, eso demuestra una persona con muchas inseguridades, a pesar de la personalidad tan fuerte que él quiere transmitir. Entonces, todo eso explica que él esté atacando al juez para que una vez que las cosas salgan mal, alguien tiene que ser el culpable. ¿No lo creen? Tiene mucho sentido en el estilo de su personalidad, de este candidato. Vamos a ver qué va a pasar en el resto del día de hoy. Hoy, como les decía, día decisivo acá en Estados Unidos en la carrera política con estas primarias en estos seis estados. En mis redes sociales durante el resto del día voy a estar haciéndole seguimiento y lo voy a compartir con ustedes quienes me sigan. Buenos días, Adriana. Dice Jorge Jara Reyes, Iñaki Vásquez. ¿En dónde puedo comprar ese café? Ese café que les acabo de decir está en distintas tiendas de café en Estados Unidos y también lo hay en algunos supermercados. Simplemente tienen que buscar la marca Illy. Ahí está. Y pues si no, también en Google. Uno lo encuentra todo, ¿verdad? Colocan allí café Illy y allí seguramente van a encontrar. Ok. Les voy a hablar ahora de un caso que ha escandalizado a Estados Unidos. Y a mí también. Ayer lo compartí en las redes sociales. Algunos de mis seguidores, no sé si están conectados acá, reaccionaron también a eso. Es un caso en el que pues la sentencia de seis meses por la violación a una joven ha encendido no solamente a la comunidad sino también las redes sociales. El caso ha causado ira, como le decía incluyéndome a mí, porque la pena inicial que le tocaba a este joven era de 14 años y luego había sido reducida a seis años. I have to, I have to have a signal here traveling too. Ok. Alguien dice que tienen una dificultad con la señal porque están manejando, viajando, corrijo. Entonces continúo con este caso. Este caso se presentó en el 2015. Es el caso de una joven que fue abusada sexualmente por un estudiante de la Universidad de Stanford que aparentemente era una estrella de la natación. Todo ocurrió en una fiesta en la cual la chica aparentemente estaba inconsciente luego de haber ingerido algunos tragos y el joven aprovechó esta situación y abusó sexualmente de ella. No hay cuestionamiento. El chico ha sido declarado culpable. El asunto es que de una pena inicial de 14 años se la rebajaron a seis años y de una pena de seis años quedó en una pena de seis meses. Y les cuento básicamente por qué. Entre las cosas que influyeron fue una carta del padre que decía que esa era una pena muy fuerte para su hijo, que ya su vida no iba a ser la misma y que era una pena muy fuerte para un acto que solamente había tomado 20 minutos. Escuchen esto que les acabo de decir. Yo me he quedado sin palabras y desde ayer estoy básicamente en shock porque no puedo creer que una persona pueda ser tan desconsiderada con la situación de otra persona. Yo me pregunto entonces ¿cuánto cree este señor que va a durar el impacto de ese abuso en esa joven? Y precisamente por esto se ha desatado esta ira. Muchísimas páginas en las redes sociales han desarrollado campañas con distintos motivos. Unas para destituir al juez, otras para pedir que haya una revisión en la sentencia y se le dé una pena mayor a este joven. Otras para pedir apoyo a la víctima. En todo caso, si ustedes están interesados en dar apoyo en este sentido, yo creo que es importante sumar fuerzas cuando este tipo de cosas pasan. Pueden hacerlo buscando, colocando en Google el nombre del agresor que es Brooke Turner. O si colocan a Brooke Turner, estudiante de Stanford, allí muy posiblemente les va a salir. Yo también lo voy a compartir más tarde en mis redes sociales. Santiago Rodríguez dice buenos días querida Adriana desde Napa. Saludos a toda mi familia en Guatemala y saludos a todos los chapines que viven aquí en este país. Dios te siga bendiciendo con mucha sabiduría. Oh, qué bonito mensaje que Dios te bendiga a ti también y a toda tu familia en Guatemala.